Bienvenidos. El día de hoy conoceremos la interfaz de la nueva versión de la plataforma Moodle. Esto nos ayudará a saber dónde deberemos de navegar para encontrar todos los elementos que necesitamos. Para comenzar, deberemos de buscar en nuestro navegador de preferencia la página plataforma.iberotorreón.mx. Damos clic en la primera opción y se mostrará la interfaz principal de la plataforma, en donde podrás encontrar los anuncios más importantes del Centro de Educación a Distancia, las categorías disponibles para las diferentes materias o entornos virtuales de aprendizaje alojados en la plataforma, los botones de ayuda e información, en donde podrán encontrar información del centro, videotutoriales de apoyo sobre el funcionamiento de la plataforma, un catálogo de herramientas tecnológicas útiles para el desarrollo de una clase y el contacto de asistencia técnica. En la parte inferior encontrarán la sección de cursos recomendados. Para navegar hacia arriba, puedes dar clic en la flecha que se muestra del lado inferior derecho, viendo la pantalla de frente. En la primera sección encontrarán los botones para ingresar al canal de YouTube, Facebook o Google+. Los botones de contacto por correo y videotelefónica también los podrás encontrar en esta sección. También puedes cambiar el tamaño de la fuente dando clic a los diferentes tamaños de letra y puedes configurar el idioma de tu preferencia, ya sea español o inglés. Por último, en la esquina superior derecha encontrarás el botón de acceder. Aquí deberás ingresar tus datos de acceso, usuario y contraseña y dar clic al botón e ingresar a tu interfaz principal personalizada. ¡Y listo! Ya aprendiste a navegar en la pantalla de inicio de la plataforma educativa Moodle de la Ibero Torreón. Esperamos que te haya sido de utilidad este video. Muchas gracias por tu atención.